No hay sopa hermanito loco Las ultimas las tengo, las de Jordan El quedo en quiebra Estas son las ultimas, el me las regalo así de pillalas No sopa te las vendo Las ultimas, las unicas en el mundo Cuanto, cuanto van a dar? Unos 50 palos por ahi Baratas Baratas Seguro? Seguro bro Son las unicas en el mundo Las ultimas, las unicas Las ultimas o y las unicas? Viejo, dame 40 palos 35 Tan Oh mamasita Uy que paso papi Mira la que acabo de comprar La ultima Jordan Esta Mike K Jordan Me la tuvieron que regalarle un bacano ahi Me la vendio y Y mira Jordan mi amor Ay que lindo Yo nunca dudé de ti Mira se revocan sol Rebocan solita Tu no la ves? Y nunca ve aca Ve aca papilito Ay el punto papi Oye entonces cual es? No no El me la vendio super barata Super barata Era para Jordan especialmente Si Si La voy a poner aqui en mi coleccion oiste? Si dale ponla La voy a poner aqui mi amor En mi coleccion Muy buena la pelicula mami Pero dejame decirte algo Tengo que ir a trabajar mi amor Pásame la bolsa mi amor Pásame la bolsa mi amor No lo lo viste? Vemos mas tarde Vengo mas tarde Ya Tengo ahora mas tarde ok? How you come? Yes Alol que pasó papi a mi marido se fue te y ve mi amor dale desespero pues ay mi nido ay santo padre de la flor que mami que pasó ay mi nidísimo ay mi mami te extraño mami se me quedaron unas cositas y ya voy para la casa a buscarla ay mi marido vete 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 ay mami se me habia quedado el cargador se me habia quedado el cargador porque todo bien? todo bien gracias adiós bueno nos vemos ahora cuídate chao padre santo por un poco tengo que portarme bien 18.50 ya te vas ay ay no lo mato esto no se hace sabes lo que yo he trabajado para esto hermano dime si lo sabes tu sabes esto yo he trabajado he vendido guineo he vendido papaya y para esto el me dijo a mi que eso no era replica y que eso no era bomba que era la única del mundo esperame aqui yo lo voy a buscar y yo se lo voy a decir que me devuelva mi plata porque eso no se hace te amo hermano cualquier cosa 18.50 cualquier cosa gracias hermano bienvenido a Panamá tu lo que eres un hombre cachon 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 eres tu y tu lo que eres un hombre cachon 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 eres tu